Bueno, se estima en medio millón de personas, más o menos, las que fueron convocadas. Lástima feo día, ¿no? Si hubiese sido un día soleado, seguramente hubiese ido mucho más. No, no, en serio. La imagen, la sensación de la lluvia, recién estaba viendo imágenes, porque en estos lugares uno ve el recorte que le toca, ¿no? Jorge, ahora... ¿Cómo va, Jorge? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandra Russo. ¿Cómo dice que le va? Bien, bien, pero hoy no tuve tanta suerte como vos, porque Jorge lo vio desde el escenario, yo no llegué, me quedé atascada en Avenida de Mayo. Es otro panóptico. ¿Cómo se veía desde ahí? No, la verdad que muy emocionante. Yo sabés lo que creo... Adelanto un poquito algo como concepto. Esto es una reconfiguración. Claro, exactamente. Yo tengo toda la misma sensación. Estás reseteando. Así es. Y siempre todo reseteo tiene en cuenta, me parece, lo sucedido, y en ese sentido hay aprendizaje, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante. Sí, es muy importante. Yo quería más o menos encuadrar lo que escuchamos hoy de Cristina en ese sentido, exactamente, ¿no? En una especie de reseteo, porque estamos muy desordenados. Estos cuatro años han sido de mucho desorden interno, ha sido de mucha incertidumbre en relación a que decir, como decirlo, veíamos que todo fallaba simultáneamente, pero que algunas cosas eran rescatables. Entonces, bueno, de candidatos ya sabíamos que no iba a hablar, falta un mes, en esta estrategia electoral que todavía no sabemos cuál es, pero ya tenemos algunos datos, porque, bueno, termino la oración primero y después empiezo otra. En este replanteo electoral, hasta encontrar la fórmula, hay muchas cuestiones en juego, algunas que son de bastante riesgo, ¿no?, de sacar a alguien de un lugar y ponerlo a competir en otro lugar, necesariamente, bueno, necesariamente no. Si es el caso de Guado, bueno, hay mucha gente que dice que es desconocido, pero ya sabemos cómo es. Es increíble, ¿no?, también, son increíbles los razonamientos, de repente te apabullan con un recién llegado de la derecha que no se sabe de dónde salió y dice barbaridades y es una novedad bárbara. Después tenés un tipo que hace 20 años que milita, 25 años que milita y tiene menos de 50, que es ministro, que va a todas partes y habla con todo el mundo y con lo que te sale es, ah, pero no es conocido. En dos meses de campaña con Cristina a Guado lo conocen hasta abajo de las baldosas, pero todavía no sabemos si va a ser Guado, si va a ser Massa, si va a ser Axel, no sabemos si va a haber una fórmula de síntesis. Todo indica que el presidente no quiere saber nada con la fórmula de síntesis y directamente, como dijo Massa el otro día, ¿no?, que, por supuesto, uno se ahorra críticas innecesarias con una fórmula de síntesis. Lo que pasa es que el Frente de Todos en este momento está compuesto por gente que no llega a la síntesis, sobre todo por una de sus partes. Ahora, de todas maneras, bueno, fueron muy interesantes algunos conceptos. Por ejemplo, Jorge, lo que planteó del fondo, es decir, parte del programa que ella anuncia, que enuncia que es necesario, porque no lo hubo en el 19 y parte del error y parte de la decepción tiene que ver con que la estrategia llegó hasta el triunfo y después no había nada pactado y así no fue, así no fue. Esta vez tiene que haber un programa de gobierno, lo cual también es riesgoso porque decir en un programa de gobierno que este arreglo con el Fondo Monetario no se puede sostener más, ya es ganarse enemigos de antemano en relación al establishment, ¿no? Efectivamente, estaba muteado. A ver, hay un montón de elementos para tirar de la viola de todo lo que dijo Cristina. Este es uno, marcó cuatro puntos claros de cara al futuro y se posicionó, es muy interesante porque mi hija me decía con mucha lucidez, ¿no? Me preguntaba, ella habla como si fuese la presidenta de la nación de un país que el presidente no está, ¿no? Más allá de eso... Pero la ficción es la del presidente, no la de ella. Efectivamente, el tema es que ella asume nuevamente, lo ha hecho durante todos estos años, pero hoy de cara a las elecciones de este año y de cara al futuro, primero la centralidad en la política argentina, segundo el enfrentamiento a los poderes fácticos más blindados, sobre todo los del mundo financiero que remiten tanto al Fondo Monetario, por un lado, como a sus tributarios locales, que son los que llevaron a Argentina al Fondo, por un lado, y en realidad les conviene que Argentina estén en el Fondo, ¿por qué? Porque el Fondo impone un programa que les es beneficioso a ellos. Ese es el rulo que es interesante. Sí, es el rulo que es interesante, finalmente llega... También es interesante ver la coherencia de una posición desde que se firmó el acuerdo, desde que se conoció el acuerdo que trajo Guzmán, ya arreglado con el Fondo Monetario, porque lo que se dice hoy se vio hace dos años, lo vieron hace dos años, y desde hace dos años, y por eso la negativa a firmar el acuerdo, tenía que ver con estas proyecciones que hacen que, bueno, que si esto no se modifica o no se planta el país frente al Fondo Monetario, ningún gobierno va a poder... Si gana la derecha va a endeudarnos por 300 años más, y si gana lo que sea, que se llame frente de todos, unidad ciudadana, lo que corno sea, bueno, es irrelevante quién gane, porque va a seguir gobernando el Fondo Monetario, bueno, muchas de las cosas que solemos decir acá, sobre todo con el documento este que todos pueden y deberían, ya que ella también llamó a todo el mundo, ¿no?, a respaldar un nuevo gobierno peronista, tiene que ver con esa definición de el préstamo fue político, y política tiene que ser la solución, que es lo que vimos que Guzmán no hizo, Guzmán fue como a renegociar una deuda común y corriente cuando era la deuda más estrambótica que había dado el Fondo Monetario en toda su historia, ¿no? Estás muteado, Jorge. Ahí está una de las claves, ¿no?, de volver a plantear la razón de la dificultad del actual programa económico condicionado desde afuera, y quiero resaltar algo que dijo Cristina que nosotros respetimos bastante en este programa, Sandra, es recordemos que el gobierno de Alberto no fue lo que hubiésemos querido, pero fue infinitamente mejor de lo que hubiese sido el segundo gobierno de Mauricio Macri. Y remitió como expresión o ejemplo de eso que hubo crecimiento, que se redujo la desocupación, pero como ya venía advirtiendo ese crecimiento y esa limitación en la desocupación, se la quedaron tres vivos, ¿no?, o cuatro. Lo que dijo en 2020, y es a lo que seguramente el presidente se refirió esta semana, cuando dijo, Cristina quiso imponer condiciones y yo no estuve de acuerdo. Claro, sí, que son las condiciones de que... De la soberanía. Sí, y que ella lo dijo hoy de una manera elíptica, pero bastante clara. Cuando tenés que sentarte con los muchachos que remarcan, no podés ir con cara de bueno. No, claro, claro, ¿cuántos acuerdos de palabra vimos que se hicieron en estos años y no se respetó ninguno? Tenés que ponerte duro, tenés que condicionar o disciplinar, pero además el Estado tiene ese rol de ponerse a favor de la totalidad por contra la particularidad. Es decir, acá hay una lucha de las corporaciones que se benefician con el esfuerzo social acumulado y el trabajo, versus una minoría, digamos, que quiere quedarse con todo. Entonces, bueno, tenés que... Ahí no hay neutralidad posible. Ahí no hay neutralidad. Y tenés que enfrentarte y tenés que enojarte. Y si no estás capaz de enojar, como lamentablemente ha demostrado Alberto... Claro, sí, Alberto cree que se puede hablar de igual manera con la CGT que con la UIA, ¿no? La CGT son expresión, la CGT, la CTA, los movimientos sociales, digamos, las organizaciones libres del pueblo, son la expresión de aquellos que el Estado tiene que beneficiar para que no se beneficien, curiosamente, estos cuatro vivos. Sí. Bueno, eso es una reafirmación de un concepto sobre el que viene insistiendo desde hace dos años, desde que terminó la pandemia, que viene insistiendo con que el rumbo político era equivocado porque no tomaba en cuenta la pata de la redistribución, que es lo que tenemos pendiente. Otro tema en el que me parece que ya es la segunda, tercera vez que lo dice, y que también lo están diciendo varios dirigentes de su ala, es la necesidad de un recambio generacional. Y pensemos, ¿no?, que uno piensa, claro, en la Cámpora porque es la organización más cercana a ella, pero en todas las organizaciones políticas cercanas al kirchnerismo, esa generación que empezó a militar en el 2001, o que empezaban a militar en el 2001, que eran 20 añeros en el 2001, claro, pasaron 20 años, son 45, 50 años, es lo que decíamos ayer, ya es tiempo de que esa generación, ¿no?, agarre el bastón de mariscal, pero bueno, para eso hay que abrirle el juego, y ya sabemos que es muy difícil lograr que alguien que tiene algo ya abrochado dentro del peronismo se haga a un costado para dejar paso a las nuevas generaciones. Eso es algo que se dice, pero después no se hace, entonces tiene que ser una política de Estado, tiene que estar pactado de antes. Sí, porque la verdad es que si no, los espacios nos quedan libres solos, digamos, hay que pujar, hay que... Y si hay algo, me parece, que ha hecho Néstor y Cristina, lo que han hecho ellos, me recuerdo a Néstor diciendo, bueno, a los jóvenes hablando, diciendo, ustedes no se conformen, ustedes tienen que ser rebeldes. Ustedes no son el futuro, son el presente. Claro, ustedes tienen que ser rebeldes. Bueno, ese trasvasamiento generacional que viene de la mano de un compromiso fidedigno con las mejores tradiciones nacionales y populares es un dolor de cabeza para el establishment, ¿eh? Sí. Porque, ¿qué pasó? Digo, yo me acuerdo siempre la metáfora esta que hablamos acá con Eduardo de la Serna, que en realidad se utiliza como un latiguillo para pensar por qué algunas trayectorias biográficas están contaminadas, ¿no? Hablando de un tartamudo como Moisés, Igualdo de Pedro, dos tartamudos, en la tradición bíblica Dios consideró que había que dejar pasar una generación porque una generación que está acostumbrada a ser esclavos es muy difícil que aprenda rápido a ser libre, ¿no? Entonces tiene que quedar a cargo de los que ya son. Por eso los 40 años de peregrinaje por el desierto. Exactamente, porque ya los que llegaban jóvenes ya eran parte de una nueva generación que no tenía las taras, vamos a decirlo en lenguaje más... Totalmente, no tienen prontuario. Claro, no tienen las taras, esas cosas que fueron muy características de la política argentina, sobre todo, obviamente, en post-dictadura, digamos, ¿no? Pienso en el menemismo, sobre todo, que interfirió y casi lleva al bombo al peronismo, ¿no? Lo llevó, de hecho, y que vino Néstor a rescatarlo. Pero digo, ahí hay un tema de lo generacional que en realidad yo miro los diarios hegemónicos y están desesperados. ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Mira, tiene miedo. Por ciento de jóvenes. Ah, claro, porque las manifestaciones del macrismo van todos grandes. Los libertarios son los que captan el voto joven, el voto joven de un alfabeto. Hoy en la plaza la inmensa mayoría eran pibes, había piberío, había mucha gente joven, y eso es algo que condena al establishment a sorpresas futuras. Yo estoy convencido que algunos de los que hoy estaban en el escenario, en primera fila, van a ser presidentes de la Argentina. Sí, yo también, yo también. Si todavía hay país, si nos salvamos de esta. Ahora, también a mí me pareció muy atractivo de parte de ella, bueno, así es como funciona su cabeza, ¿no? Porque a lo largo de las últimas conferencias, de los últimos discursos que han sido muy expositivos, ¿no? Con mucho desarrollo, no teórico, pero sí, digamos, pensados, aunque ella no lea, lo ha pensado, lo ha hecho esquema, ¿no? Como para poder recordarlo. Recordaba el último, el de la Argentina circular, y el discurso de hoy, que en realidad, yo creo que vos sabés que me dio la sensación por la presencia de la familia, por la presencia de los nietos, que es la primera vez que vemos a los nietos de Cristina en un escenario, en este caso a los hijos de Máximo. Por un lado, bueno, la seguridad pública fue un desafío, ¿no? Un desafío, una autoafirmación, esa presencia, pero al mismo tiempo también me dio la impresión de que, claro, nosotros ahora lo vamos, en el peloteo que sigue lo vamos a recordar a Néstor, tenemos mucho que decir sobre Néstor también, pero la mayor parte de la gente, la clave de la convocatoria de hoy era Cristina, y Cristina fue por la coyuntura, pero también el peso que para ella tiene en los 20 años desde que Néstor asumió como presidente en este país es inigualable a lo que podamos sentir cada uno de nosotros, ¿no? Porque ella lo acompañó desde los 18, 19 años hasta ese 2003 en el que ya, bueno, ya había sido esposa de gobernador durante dos periodos y de intendente y senadora y todo lo que quieras, pero la presidencia quedaba muy lejos, lo supieron de pronto, fue como un, bueno, pongamos una ficha, pero no vamos a ganar, ganaron con ese deslice, esa jugarreta de Menem, de, bueno, me retiro y que se caiga, no se cayó, y después, bueno, vino toda la revivificación de lo que era este país, de lo que era el peronismo, de tantas cosas, así que me parece que para ella la jornada de hoy fue miti-miti, fue un poco trazar estas líneas gruesas sobre las que ya tendrían que estar trabajando algunos equipos, ¿no? Y por el otro lado, darle la envergadura que tuvo a la llegada de Néstor Kirchner al poder. Sí, yo me quedo con eso. Yo creo que la forma de presencia de Néstor hoy, lo hablamos un poco más adelante, fue el compromiso de Cristina con el futuro, ¿no? La apuesta de presencia a 20 años de la asunción de Néstor en el año 2003 tiene que ver con recuperar esos sueños que efectivamente Néstor no dejó en la puerta de la Casa Rosada y estamos volviendo a regar juntos desde distintas partes del país, porque hoy hubo gente, yo veía venir de todas las provincias, gente muy humilde que se habrá endeudado, digamos, para venir o que habrá hecho una colecta colectiva para poder llegar y emocionados esperaban este nuevo pacto, esta nueva esperanza, que en este caso no tiene, creo, misión de ubicar a Cristina y no puede como candidata, pero sí como una respuesta a la derecha de nuestro país que cree estar empoderada y cree ya estar... Y que está por eliminar al kirchnerismo. Está por eliminar, que en realidad, primero, como bien dijo Cristina, la eliminación es una palabra, la eliminación, el exterminio, la desaparición fueron palabras de la dictadura que han vuelto de la mano de la peor derecha fascista de nuestro país, pero que destruyen la convivencia democrática y nos hacen recordar los peores momentos crueles, sangrientos de la historia de nuestro país. Sí, y finalmente, nos estamos pasando un poquito de la hora editorial, pero bueno, es un programa típico hoy, pero finalmente me pareció también crucial que diera el ejemplo del litio, porque dando un ejemplo, en realidad las políticas económicas kirchneristas, bueno, se van adaptando a las diversas, se fueron en su momento, adaptando a las diversas circunstancias, pero no hay tanta ciencia en darnos cuenta de que si se crece, como ahora, sin que haya redistribución, es porque la concepción económica ha sido muy diferente a la que pusieron en práctica, a las que se pusieron en práctica desde el 2003, ¿no? El eje en el mercado interno, el circuito inverso a como este gobierno está pensando la distribución que no llegará nunca y es que ganen mucho a los ricos a ver si tiran un poco. La política económica kirchnerista es lo opuesto, ¿no? Primero la plata en el bolsillo mientras se maneja la macroeconomía, pero la macroeconomía no crece sin plata en el bolsillo de los trabajadores. Por eso cuando dio el ejemplo del litio a mí me pareció un ejemplo casi perfecto de estas cosas con las que nos hacemos tanta mala sangre, porque no terminamos de entender qué es lo que pasa, que Bolivia, como dijo ella, nacionalizó el litio, Chile nacionalizó el litio y aquí hay un sector de gente que está diciendo que es genial que nosotros no nacionalicemos el litio porque entonces los inversores van a venir acá y no van a ir a Bolivia o a Chile que no nacionalizaron. Bueno, esto acompaña lo otro que dijo sobre su, que tampoco es la primera vez que lo dice, sobre su visión del capitalismo de Estado, dio ejemplos, ella dijo, no China, otros países de Eurasia justamente, de la parte del mundo del que se ocupa Sergio y vos en su último libro, y bueno, y la asociación entre lo público y lo privado, que es exactamente lo que hizo cuando reestatizó YPF, ¿no? una asociación entre público y privado. Que un poco saltando, no el tema, pero llevando qué es lo que ha hecho China. China lo que ha hecho es justamente darle una orientación desde el Estado a acuerdos políticos entre el mundo público y el mundo privado y ese ha sido su éxito. Y ese es el modelo obviamente que ha demostrado ser más eficaz, productivo y que los propios Estados Unidos están viendo con desesperación. Claro. Porque la lógica brutal neoliberal es lo contrario de eso. La lógica es que haga cada uno lo que quiera, ¿no? En el Estado chino, digo, no es que haga cada uno lo que quiere, ¿eh? No, claro. Vamos para algún lado, yo te ayudo si vamos para ese lado. Si querés hacer baterías de litio acá, tenés la asociación con el Estado. Ahora, si te la querés llevar toda allá, tenés la asociación con el Estado y no te lo voy a permitir. No, claro, porque los capitales, los privados defienden los capitales privados, ahora los capitales públicos los tiene que defender el Estado, sino quien lo defiende. Tiene que orientar y además es muy factible, casi lógico, que ese concepto se abre a un país que tiene un Estado que negocia con los privados y que les dice los límites que tienen y los hace cumplir y a su vez responde, ¿no? Con sus propias obligaciones, por supuesto. Nadie, la FIFA no va a ir a decirles acá el cartel del estadio que se llama Islas Malvinas. Claro. ¿Me entiendes? Es un autorismo. Es un ejemplo clave. No tiene directamente que ver, pero tiene que ver con una autoestima del país al que vos no le vas a ir a pedir cámbiame el nombre del estadio, ponele Falklands. Claro, claro. ¿No? Sí, sí.